LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit Quien siembra vientos cosecha tempestades Es una de las más utilizadas frases en el campo del cual yo soy nativo Jacagua, aquí en la provincia de Santiago Distrito Municipal San Francisco de Jacagua Del cual me siento sumamente y cada vez más orgulloso Realmente quien siembra vientos cosecha tempestades Lo cual se refiere a que si usted ha sembrado problemas necesaria Y lógicamente tarde o temprano va a cosechar dichos problemas Del mismo modo que aquel que siembra lo bueno No puede cosechar algo distinto que no sea lo bueno Rara vez me inclino a hablar sobre otras personas Que practican mi misma profesión No me gusta criticar periodistas No me gusta criticar locutores Tardo o temprano de algún modo puede esto revertirse sobre nosotros Pero de esa misma manera tampoco puedo ser irresponsable Y dar la espalda a situaciones que nosotros consideramos No deben ser aceptadas como presiones Por las nuevas autoridades que encabeza el presidente Luis Abinader Parte de cuya victoria nosotros también tuvimos nuestra cuota De colaboración, de lucha, tres años luchando en la televisión No necesariamente para ayudar al partido revolucionario moderno Ayudar a Luis Abinader en su momento a Hipólito Mejía Sino como un decidido directo opositor a lo que se venía haciendo mal Todo aquel que se opuso al anterior sistema de mafia que gobernaba República Dominicana Facilitó el cambio De un modo u otro Algunos con cuotas más importantes que los otros Debido a sus conocimientos A su valor A la falta de temor Y a las condiciones del o de los medios de comunicación A través de los cuales Pudo realizar su labor Aquí en Santiago Se ha formado una especie de movimiento De comunicadores de la televisión Todos Absolutamente todos Que estuvieron al servicio de la mafia Comunicadores, periodistas Presentadores de televisión Que entregaron Aquello que nosotros llamamos ética Entregaron su ética Al servicio de la mafia Se olvidaron de la seriedad Se olvidaron de la verdad Que debe prevalecer por encima de todo Se olvidaron del respeto a las leyes Del respeto a la constitución Del respeto a las instituciones públicas Se dedicaron a conformar unos fascinerosos grupos mafiosos De comunicadores, de periodistas Para aplaudir todo lo mal hecho De las anteriores administraciones públicas En su momento Encabezadas primero por Leónel Fernández Partido de la Liberación Dominicana En su momento Y luego Los recientes ocho años En que Danilo Medina Se dedicó A acabar con todo lo que podía ser moral En República Dominicana Y con todo el presupuesto O casi todo el presupuesto De los dominicanos Para que llegara a los bolsillos O a las cuentas bancarias Tanto de él Su familia Y sus colaboradores inmediatos Que permitían Metiendo miedo Metiendo cuco Permitían que justamente En República Dominicana Estuviésemos prácticamente Siendo gobernados por una tiranía Ahora Esta serie de comunicadores Periodistas Analistas en televisión Presentadores Que de repente Reciben el balde de agua fría De ver Como su imperio del mal Su imperio del robo Su imperio del tráfico de influencias Su imperio Sobre el cual Prevaleció la mentira Prevaleció Aplaudir la mentira Manipular A La opinión pública Para decir que lo mal hecho Era bien hecho De repente ahora se ven Con que sus programas Han tenido Una baja absoluta Porque dependían De la publicidad Del estado Ahora están presionando Diciendo que sus programas Están prácticamente quebrados Echándole la culpa Al coronavirus De lo cual también Es culpable Danilo Medina Sánchez Por el mal manejo Que ya hace rato Hubiese sido Sorteado Hubiese sido vencido El coronavirus En el país Si las autoridades De salud De Danilo Medina En su momento No hubieran utilizado El mismo Para favorecer la campaña Dejar que el virus Se propagara en el país Para favorecer una campaña Y compra de votos Y también robos Que ahora comienzan Poco a poco A ir a la justicia En medio de De la pandemia Del coronavirus Así que Yo voy a sugerir A esos colegas Si el talento No les da Si La calidad De sus programas No les da Para tener Para poder depender De la publicidad Del sector público Del sector Perdón Del sector privado Dejen eso Si ustedes No tienen una oferta Para la televisión Si no tienen una oferta Atractiva Para la radio Que pueda realmente Tener la confianza De los patrocinadores Del sector privado Ustedes Considero Que no pueden Y al presidente Luis Abinader Y sus funcionarios No se pueden dejar Presionar por personas Que acusaron a Abinader De narcotraficante Que hicieron Todo lo posible Y mucho más Para que precisamente El actual gobierno No llegara al poder Ahora No tienen Por nada Del mundo Ningún derecho Ninguna calidad moral Para exigir Que siga El gobierno De la República Dominicana Con el dinero De los dominicanos Patrocinando Sus niveles de vida Para vivir como príncipes Ojalá que el presidente Lo entienda Y no se deje presionar Por aquellos Que presionaron Para que él no fuera presidente Amables televidentes Como de costumbre Les invito a ustedes A buscar nuestros dos canales En YouTube Los cuales se encuentran Bajo los nombres Luna TV Canal 53 Y Luna TV En vivo No dejen de suscribirse A ambos canales Y marcar las campanitas Para recibir notificaciones De cada nueva emisión O cada nueva publicación Mi deseo desde aquí Es que Dios les acompañe Donde quiera que estén Y a donde vayan Amigos y amigas Hasta siempre Luna TV Presentó La opinión De Carlos Benoit Hasta la próxima Hasta la próxima